Señor Eric Rodríguez, queremos preguntarle primero que nada, ¿cómo lo trataron aquí en Linauto? Vamos, es un trato perfecto, se trata muy bien la empresa, lo que pasa aquí en Linauto. ¿Atención personalizada? Sí, sí, directamente, como dentro de todo. ¿El trabajo que le hicieron a su carro, el mantenimiento, el servicio, cómo lo califica? De uno al 10 o de uno al 100, al 100 está bien. ¿Usted seguirá regresando a hacer su mantenimiento aquí en Linauto? Sí, pues sí, siempre hay que ir, o sea, estar al 100 y al pendiente de uno. Lalo, ¿por qué te gusta venir a Linauto? Porque me siento como en mi casa, y me atiende como yo me merezco. ¿Y cuántos años tienes de visitarnos? 12 años, exactamente. 12 años, y espero que sean muchos más, y así será.